La plataforma aceptó que los candidatos inhabilitados participaran, entonces a última hora pareciera que no quisieran que estuvieran de candidatos. Una de esas razones es que las normas para la elección siguen siendo las mismas y nadie ha sugerido lo contrario. No es conveniente que dos partidos, tres partidos, pretendan colocar unas normas de acuerdo a sus intereses y no en función del interés superior del país. La inhabilitación no impide la participación en la primaria. Incluso si ganara un candidato habilitado, seguro que Maduro ordenará inhabilitarlo después de las primarias. Y si además Maduro le ordena a Elvis Amoroso fijar las elecciones para el primer semestre del año 2024, por ejemplo, y si acerca la fecha límite para la inscripción de los candidatos, ¿qué va a hacer la oposición? Improvisar, no participar y abstenerse.